Repárense reviewers porque a continuación les presentaré 10 próximos juegos de nueva generación que te sorprenderán por sus gráficos ultra realistas, jugabilidad llena de acción y mundos que te dejarán sin palabras. Así que no se despeguen de ReviewMe, comenzamos. Número 10 Iniciamos con una escalofriante experiencia de terror que está basada en casos reales de abducción extraterrestre y la presencia de los seres no humanos. Un proyecto creado por tan solo una persona que llamará tu atención de inmediato por sus tremendos gráficos ultra realistas y su gran ambientación. El gameplay que observas en estos momentos es The Cordosis, desarrollado por Adam Duby Games, un juego de terror y supervivencia creado en Unreal Engine 5 que nos pone en la piel de Sadie, una joven embarcada en un viaje peligroso en busca de su hermana perdida, la cual desapareció misteriosamente dentro de un pequeño pueblo en el que se han reportado múltiples casos de avistamientos ovni. Descubre la verdad detrás de la desaparición de tu hermana gemela y explora una región desconocida de Hungría, pasando por entornos completamente desolados, llenos de secretos, peligros y una presencia aterradora de otro mundo. Durante la investigación deberemos resolver una serie de rompecabezas e iremos encontrando objetos y recursos que serán vitales para sobrevivir. Defined a toda costa con un limitado arsenal de armas y evita que los alienígenas te usen como parte de sus macabros experimentos. Cordosis ya lanzó un primer episodio en su sitio oficial. Se espera que en 2024 lleguen más capítulos. Por ahora se desconoce si llegará a plataformas como Steam en PC o a consolas. Número 9 El puesto número 9 se lo lleva un nuevo proyecto ambicioso que te traerá recuerdos de los juegos de Tomb Raider, el cual recientemente dejó ver su potencial a través de un gameplay de varios minutos lleno de atractivas secuencias cinematográficas de gran calidad. Esto es The Grass of Genesis, desarrollado por Will Link, un próximo juego de aventuras y acción en tercera persona que promete entregar una historia cinemática y cautivadora impulsada por la tecnología de Unreal Engine 5, en donde deberemos descubrir los secretos de una misteriosa corporación y enfrentar a su ejército de cyborgs. Lo más interesante es que The Grass of Genesis se podrá jugar en cualquier dispositivo a través de la tecnología de renderización en tiempo real en la nube, configurado para ofrecer imágenes impresionantes de alta calidad, llegando a la resolución 8K y hasta 120 cuadros por segundo. El gameplay nos dejó ver sus frenéticos combates y animaciones de remate espectaculares, que vienen acompañados de pequeños segmentos cinemáticos que nos harán sentir como si estuviéramos dentro de una película. Por lo visto también habrán batallas épicas contra jefes y podremos usar distintos tipos de armas como pistolas, rifles y escopetas. Según sus desarrolladores, su narrativa tendrá giros inesperados y ofrecerá una aventura repleta de acción. The Grass of Genesis tiene planeado lanzarse a finales del 2024. Por ahora se desconoce a qué plataformas llegará. Número 8 Los humanos, las plantas y los animales han dejado de existir en la Tierra. Un apocalipsis que sumergió a nuestro planeta en caos y oscuridad tras la llegada de un parásito alienígena que transformó la vida que conocíamos en criaturas inimaginables. Se trata de Once Human, desarrollado por Starry Studio, un juego de supervivencia de mundo abierto multijugador ambientado en un futuro postapocalíptico donde tomaremos el control de uno de los pocos humanos inmunes a la contaminación de Stardust, una criatura alienígena que convirtió a todos los seres humanos del planeta en monstruos de apariencia aterradora. Como metahumanos, deberemos explorar los entornos de un peligroso mundo apocalíptico en busca de reducir la contaminación. Pero antes, será vital salir a buscar recursos como alimentos, agua y armas para defendernos de los peligros. Habrán alrededor de 100 planos de armas divididos en 7 categorías, con los que podremos crear un poderoso arsenal que aumentará nuestras posibilidades de sobrevivir a la crueldad de la naturaleza. Enfrenta a numerosos enemigos y jefes brutales de otras dimensiones para obtener objetos poderosos y debilitar a Stardust. Lo interesante es que Once Human también tendrá mecánicas de construcción que nos permitirá diseñar a detalle un refugio con amplias opciones de personalización. Al ser una experiencia enfocada al multijugador online, podrás aventurarte solo o en grupos de hasta 4 jugadores. Once Human tiene todo el potencial de ser un gran juego de supervivencia por sus tremendos gráficos de nueva generación y una jugabilidad llena de acción, llegando a la segunda mitad del 2024 a PC únicamente. Este sin duda fue una de las más grandes sorpresas del pasado PlayStation Showcase, que fue presentado con un épico trailer cargado de intensos combates, movimientos espectaculares y gráficos brutales de nueva generación. S-Game en conjunto con Cruelman Studio presentan Phantom Blade Zero, un juego de aventuras y acción en tercera persona en el que tomaremos control de un Sol, un asesino de élite al servicio de una organización secreta conocida como la Orden, que fue acusado injustamente de terminar con la vida del líder, una situación que lo obligará a atravesar escenarios repletos de peligros en busca del verdadero culpable. Atraviesa a toda velocidad un mundo semiabierto compuesto por elementos narrativos de fantasía oscura al estilo steampunk, recorre sus caminos ramificados y enfrenta a un grupo de enemigos despiadados con intensas cadenas de ataque con tu espada y técnicas que te permiten realizar remates, contraataques y evasiones. Según sus desarrolladores, habrán dos estilos de ataque que se podrán alternar durante los combates. Además, según vayamos avanzando en su historia, iremos obteniendo nuevas armas, habilidades, armaduras y artefactos que nos ayudarán a personalizar a nuestro protagonista. Como puedes observar, el sistema de combate de Phantom Blade Zero es espectacular, acompañado de una gran calidad visual potenciada por Unreal Engine 5 y una historia que se contará a través de secuencias cinemáticas geniales. Phantom Blade Zero aún no tiene una ventana de lanzamiento, pero es muy probable que lo veamos en 2024 llegando a PlayStation 5 y PC. Número 6 El gameplay que observas en estos momentos podría ser una de las experiencias más inmersivas y escalofriantes de la lista, que actualmente está siendo desarrollado en Unreal Engine 5 para aprovechar el potencial de la tecnología de Lumen y Nanite. The Chinese Room nos presenta Steel Wakes Me Deep, un juego narrativo de terror en primera persona que nos pone en la piel de un trabajador atrapado en las aterradoras instalaciones de una plataforma petrolífera aislada por una fuerte tormenta, en la que enfrentaremos al terror desconocido que habita en los rincones más oscuros y en donde deberemos luchar por nuestras vidas. Todos sus compañeros han desaparecido misteriosamente y los canales de comunicación se han cortado. No hay nadie que nos pueda ayudar. Estamos solos en esta experiencia y lo único que nos mantendrá con vida son las ganas de ver a nuestra familia de nuevo. Corre, trepa, nada y explora las instalaciones de la plataforma con extremo cautelo. Busca otros sobrevivientes, ábrete paso a través de pasillos inundados y evita perder la cordura. Una entidad sobrenatural invadirá tu mente, escucharás ruidos, sentirás su respiración y la adrenalina al ser perseguido. Estas son las sensaciones que Steel Wakes Me Deep nos hará sentir a lo largo de una historia inmersiva que ofrece gráficos de nueva generación, un diseño de audio profundo y una ambientación de gran nivel, llegando a la primera mitad del 2024 a PlayStation 5, PC, Xbox Series X, S y como estreno día 1 en Game Pass. Llegamos a la mitad del top. Si te está gustando, suscríbete a ReviewMe para que no te pierdas de los próximos estrenos. Gracias y ahora sí, continuamos. Número 5 2024 será un año importante que traerá lanzamientos asombrosos como Black Mead Wukong, uno de los Souls-like de nueva generación más esperados de los últimos años que está siendo desarrollado en Unreal Engine 5. Sin embargo, hay otros proyectos más del mismo género que lucen realmente prometedores y que han pasado desapercibidos por muchos. Lo que estás observando ahora mismo en tu pantalla es Dava, Land of the Water's Calf, desarrollado por Dark Star. Un nuevo juego de rol de acción tipo Souls-like que nos cuenta la historia de una marioneta de arcilla humanoide embarcada en una aventura peligrosa en busca de una serie de fragmentos de agua ubicados dentro de una gran ciudad antigua para salvar al mundo entero. Un viaje que estará repleto de entornos peligrosos y enemigos colosales que podrían aniquilarnos de tan solo un golpe. Su sistema de combate nos permitirá movernos rápidamente por los escenarios para evadir ataques, desviar sus golpes y lanzar fuertes combos para desequilibrar a las criaturas. Lo más interesante es que durante los combates podremos alternar rápidamente entre armas de cuerpo a cuerpo y armas a distancia como arcos para hacer altas cantidades de daño a nuestros oponentes. A pesar de tener poca información sobre el desarrollo de Dava, Land of the Water's Calf, sus primeras imágenes dejaron claro que estamos ante un proyecto ambicioso que no podemos perder de vista. Por ahora no tiene fecha de lanzamiento pero todo apunta a que lo veremos a finales del 2024 o incluso a inicios del 2025, llegando como exclusivo a PlayStation 5. Número 4 El cuarto puesto se lo lleva un nuevo juego en el que los protagonistas de la historia se encargarán de enseñarnos que la frase Juntos hasta la muerte es una realidad. Se trata de Vanisher's Ghost New Eden, desarrollado por Don Znuth, un juego RPG de acción en el que tomaremos el control de una pareja cazafantasmas dispuesta a luchar contra la presencia de fuerzas sobrenaturales para proteger a los vivos, pasando por los lugares más peligrosos de Norteamérica como la tenebrosa selva embrujada. Juega como Antea Duarte y Red McRide, una poderosa pareja que se verá envuelta en una desesperada situación tras una misión desastrosa que terminó con la vida de Antea, convirtiéndose en uno de los espíritus que juró exterminar. Sumérgete en una historia dramática, explora un mundo místico plagado de criaturas sobrenaturales, resuelve casos de presencias desconocidas y toma decisiones debido a muerte. Enfrenta a los fantasmas con el ingenio y los poderes espirituales de Antea y la fuerza de Red para desterrar las almas que atormentan nuestro mundo. Desbloquea equipamiento, obtén nuevas habilidades y descubre los misterios ocultos enterrados en New Eden. Ten en cuenta que tus decisiones afectan a la historia principal y al destino de todos los personajes, ya sean vivos o muertos. La buena noticia es que Vanisher's Ghost New Eden ya tiene una fecha de lanzamiento sólida, llegando el 13 de febrero de 2024 a PlayStation 5, Xbox Series X, S y PC. El simulador de vida que estoy por presentarles los dejará sin palabras. Se trata de un nuevo proyecto que aún se encuentra en etapas iniciales de desarrollo y que está siendo creado por el estudio detrás de PUBG, con el fin de competir con la icónica franquicia de Electronic Arts. Conoce Insoy, desarrollado por Crafton, un simulador de vida de nueva generación que llevará el realismo del género al siguiente nivel gracias a la tecnología de Unreal Engine 5, ofreciendo un brutal sistema de creación de personajes que hará que nuestros avatars cobren vida como nunca antes. Puedes cambiar cada aspecto, desde el color del cabello hasta la forma de su cara con una precisión absurda, con el fin de obtener la apariencia deseada. Y finalmente viajar a una gran ciudad llena de oportunidades donde podremos comenzar una nueva vida. Los avatars podrán realizar un montón de actividades como ir al trabajo, visitar restaurantes, pasear con sus mascotas, cocinar, limpiar, tocar instrumentos, cantar, pintar, leer, regar plantas, jugar minijuegos, hacer ejercicio, yoga, conocer personas, enamorarnos, tener una familia y muchas cosas más. Además, Insoy dejó a ver a detalle su sistema de construcción, que nos dejará crear el hogar que tanto deseamos tener en la vida real. Podemos decorar sus interiores con un montón de muebles diferentes para crear salas, baños, dormitorios y otros espacios de entretenimiento geniales. Solo miren lo impresionante que luce esta casa. Es una locura lo que ofrecerá Crafton con este nuevo simulador de vida. Insoy puede ser tan peligroso que tal vez pasemos más horas viviendo una vida dentro de un videojuego que en la vida real. Aún no tiene fecha de lanzamiento, pero apunta a lanzarse en la segunda mitad del 2024 a PC y más adelante a PlayStation 5, Xbox Series X y S. Lo que observas ahora mismo en tu pantalla no es una grabación de la vida real. Este podría ser uno de los juegos más realistas de la historia que tomará ventaja de la potencia de Unreal Engine 5 para ofrecer una experiencia de nueva generación verdaderamente espectacular. Neil y Name Studio presentan Lost Fragment, un survival horror en primera persona que tiene la característica de jugarse desde una perspectiva de bodycam, para que los movimientos del personaje luzcan más naturales y la calidad de los entornos se aprecie en lo absoluto. Por ahora no hay detalles en su historia ni datos relevantes que indiquen en qué etapa de desarrollo se encuentra. Sin embargo, tan solo 50 segundos bastaron para mostrarnos el poder de su motor gráfico y una ambientación inmersiva que seguro nos sacará unos buenos sustos. ¿Qué te parece? ¿Te quedaste sin palabras? Lost Fragment por ahora no tiene fecha de lanzamiento y se desconoce a qué plataformas llegará. Aunque todo apunta a que lo veremos a finales del 2024 o incluso en 2025. Número 1 Después de haberles presentado nueve próximos juegos ultra realistas, llegó el momento de conocer al primer lugar. Considerado como uno de los remakes más esperados que también dará el paso a la nueva generación con Unreal Engine 5 sin perder la esencia del juego original. Esto es Metal Gear Solid Delta Snake Eater, desarrollado por Konami. El remake del juego de acción Aventura y Sigilo de 2004. Ambientado en la Unión Soviética durante la Guerra Fría, en la que tomaremos el control de Naked Snake, mejor conocido como Big Boss. Un agente encubierto estadounidense que tiene la misión de infiltrarse en una peligrosa instalación ubicada en Teslinojarsk y rescatar a Sokolov, un científico ruso encargado de desarrollar un arma de alto secreto para la Unión Soviética. Como lo dije hace unos instantes, el remake tomará la esencia del original y la complementará de la mejor manera posible con un renovado apartado gráfico, controles modernos, nuevas mecánicas de supervivencia y detalles técnicos que mejorarán la experiencia por completo. Además, Konami señaló que los fans estarán encantados con el trabajo que están realizando y que incluso el título se adaptará a la perfección para las nuevas generaciones de jugadores. Metal Gear Solid Delta Snake Eater aún no ha confirmado su fecha de lanzamiento, pero seguramente lo veremos en la segunda mitad del 2024, llegando a PlayStation 5, Xbox Series X, S y PC. Estos son algunos de los próximos lanzamientos más atractivos de nueva generación que prometen llevar el realismo a un nivel inimaginable. Me gustaría saber cuál es el que más llamó su atención en los comentarios del video. Si les gustó el top, suscríbanse a ReviewMe y activen la campanita de notificaciones. Los dejo en pantalla con dos tops de juegos que seguro serán de tu agrado. Gracias por estar aquí, soy Luis M. García y nos vemos a la próxima.